Se está dando bien, no estoy en este partido y no se te va a hacer nada. Si no, te va a caer la... Los episodios violentos en México van en aumento y nada parece detenerlos. Y son estos mismos los que en las últimas semanas han puesto a México en la mira internacional. Apenas el pasado 17 de octubre, los ojos del mundo se postraron en Sinaloa, cuando un operativo fallido para detener a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, provocó una guerra campal entre autoridades y narcotraficantes en las calles de Culiacán. O qué decir de la masacre en un bar de Coatzacoalcos, Veracruz, donde 31 personas murieron luego de que un grupo armado ingresara al lugar, rociara bidones de gasolina y prendiera fuego. Hechos como estos forman parte de las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que advierte que en lo que va del año se han registrado 25.890 víctimas de homicidio, 608 casos más que en 2018, por lo que el 2019 se convertirá en el año más violento de la historia en el país. Apenas ayer, una nueva tragedia sacudió de nuevo al país. Seis niños y tres mujeres integrantes de la familia LeBarón, pertenecientes a la comunidad mormona México-estadounidense, fueron acribillados en los límites de Chihuahua y Sonora. El hecho fue condenado de inmediato por la sociedad mexicana y también provocó repudio al exterior del país. Sin embargo, hubo quien tras la masacre puso a México a la par de naciones tan peligrosas como Siria. Hay partes de México que prefiero ir a Siria que a México. Por su parte, de visita en el estado de Utah, de donde es originaria la familia asesinada, el senador Mitt Rumney lamentó los ataques e hizo un llamado a frenar la escalada de violencia. Es una gran tragedia, en este caso de ciudadanos estadounidenses que fueron brutalmente asesinados. Madres y niños, es impensable. Estoy de acuerdo con el presidente cuando dice que México debe poner atención e ir contra los cárteles y detener esta escalada violenta. Incluso la prensa internacional comenta sobre el multihomicidio. Las portadas de los diarios New York Times, Washington Post, Los Ángeles Times son algunos de los medios que han destacado la noticia. Sin embargo, el hecho ha dado pie a la crítica del actual gobierno mexicano, por lo que agencias informativas como Associated Press, Reuters, Friends Press y EFE colocan entre sus principales notas lo que llaman una fallida estrategia en materia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador.